Shalom a todos, un tema delicado, judaísmo y censurar la cultura. La tradición judía valora la multiplicidad de voces, pero también considera que algunas ideas son demasiado peligrosas para circular libremente. Prohibir que alguien participe en la vida comunal a través del ostracismo social o en algunos casos la excomunión, lo que hoy en día a menudo llamamos censurar. Tribunal tiene una larga historia en la vida judía, desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy. Estas herramientas de oprobio social se han utilizado para declarar ciertas ideas o personas fuera de las normas comunales. Aunque en general se han utilizado en raras ocasiones y por lo general con el respaldo de autoridades comunales reconocidas. Si bien técnicamente alguien podía sufrir este castigo por una variedad de fechorías, incluidas algunas tan inocuas como la falta de respeto, se ha utilizado principalmente para castigar a los culpables de herejía. ¿Qué es la cultura de cancelación o de censura? Es la idea de que ciertas acciones están tan completamente fuera de los límites de sus proveedores merecen la exclusión dentro de la sociedad educada. Los parámetros exactos de la censura pueden variar. La mayoría estaría de acuerdo en que los esfuerzos para eliminar a un delincuente, expulsarlo de un sitio de redes sociales en particular, eliminarlo de alguna posición de honor o influencia, o incluso despedirlo de su trabajo, califica como censura o cancelación. Por el término también se ha utilizado para referirse a los intentos de exigir un precio financiero por algunas transgresiones culturales percibidas, como cuando los anunciantes retiran su apoyo de un programa de entrevistas cuyo presentador ha dicho algo inapropiado. Por ejemplo, los objetivos de la cultura de cancelación pueden y a veces se rehabilitan a sí mismos, pero como sugiere el propio término, la cancelación implica un intento de eliminar a los infractores de su punto de vista del discurso social. Para los defensores de esta práctica, la cancelación es un mecanismo legítimo para mantener el debate público dentro de ciertos límites. Pero los críticos lo ven como una forma de totalitarismo que exige un precio tan alto por la desviación que muchas personas se sentirían obligadas a seguir la línea. Aunque este fenómeno es ciertamente moderno en términos sociales, es alimentado por una reacción de indignación, básicamente en internet. La práctica de considerar ciertas ideas, acciones o incluso personas más allá de los límites está bien establecida en la tradición judía. Cuando Dios canceló a Amalek Se podría decir que el relato más cercano para censurar la cultura en la Torah es el mandato de Dios de eliminar la tribu de Amalek. La palabra hebrea para borrar Timchak Comparte una raíz con una expresión comúnmente utilizada en algunas comunidades judías en relación con los nazis Imach Shemó que literalmente significa que sus nombres sean borrados. El mandato se especifica en Deuteronomio 25.19 Que instruye a los israelitas a borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. La naturaleza precisa del pecado que mencionó un castigo tan singular para Amalek La tribu no es la única que ha hecho la guerra a los israelitas pero es la única designada para su erradicación completa. Esto está sujeto a debate. Algunas autoridades han sugerido que su ofensa estaba dirigida a los vulnerables atacando por la retaguardia a una débil nación israelita recientemente liberada de la esclavitud de Egipto Otros sugieren que debido a que atacaron a los israelitas justo después del milagro de Éxodo demostraron una descarada falta de temor a Dios Entonces Si bien está claro que en al menos un caso la Torah es inequívoca en cuanto a la cancelación es merecida y de hecho obligatoria no está claro qué circunstancias precisas la exigen La sección de Deuteronomio que contiene los tres mandamientos relacionados con Amalek es radical recordar lo que hizo y no olvidarlo se le relata públicamente en una lectura suplementaria de la Torah en el Shabbat anterior a Purim La festividad cuyo principal villano Amán se dice que es descendiente de Amalek Cuando se lee en voz alta el nombre de Amán durante la recitación pública del rollo de Esther es tradicional hacer ruido para que no se pueda escuchar en efecto es una forma de censura Pero los rabinos posteriores estaban claramente desconcertados por lo que parece ser una obligación de cometer genocidio El Talmud en Ioma 22b incluye una enseñanza que sugiere que el rey Saúl que no cumplió el mandato de Dios en el libro de Samuel de acabar con Amalek incluidos sus mujeres, niños y animales discutió con Dios y le preguntó por qué no debía tener piedad de los niños y animales inocentes El otro concepto bíblico que tiene que ver con censura es el jerem comúnmente traducido como excomunión En la Biblia equivale a un castigo de muerte por un puñado de pecados graves En tiempos talmúdicos jerem era esencialmente una forma de un severo ostracismo social El jerem más famoso de la historia fue el del filósofo del siglo XVII Benedict Spinoza quien fue excomulgado por la comunidad judía de Amsterdam por herejías abominables que practicó y enseñó y por sus actos monstruosos no especificados No nos olvidemos que el mismo Spinoza pidió que le hagan jerem jerem podría imponerse por ofendas meramente retóricas como se hizo más tarde con Spinoza Maimonides en su enumeración de las 24 ofensas por lo que se justificaba la excomunión incluyó una serie de violaciones que podrían agruparse bajo el título general de falta de respeto insultar a un erudito llamar esclavo a un compañero judío o insultar a un mensajero de la corte rabínica sin embargo la mayoría de los elementos de la lista se relacionan con violaciones rituales ninguno está simplemente sostenido o expresado por expresar una opinión impopular sin embargo el jerem se impuso en la época de Maimonides precisamente por ese tipo de razones se le hizo jerem al mismo Maimonides los eruditos de Francia prohibieron sus libros por herejía discrepando en general con el intento de Maimonides de sintetizar el procesamiento de la filosofía judía y por varias afirmaciones específicas incluida la que Dios no tiene forma física Maimonides a su vez prohibió la excomunión de un compañero líder de la comunidad judía egipcia Sar Shalom Ben Moses por delitos relacionados con los impuestos en los tiempos modernos el jerem se ha instituido solo en raras ocasiones y en general por razones de desviación ideológica en el siglo decimos séptimo el gaón de Vilna aprobó un decreto de excomunión contra todo el movimiento jasírico declarándolo herejes y que se declararon una serie de prácticas objetables en el año o sea todo el movimiento jasírico desde el Val Shemtov hasta todos en el año 1945 el rabino Mordejai Kaplan que fue el fundador del movimiento reconstruccionista fue excomulgado formalmente por un grupo de rabinos ortodoxos que también quemaron públicamente un libro de oraciones de su autoría declarando que demostró una herejía total y una completa incredulidad en el Dios de Israel y en los principios de la ley de la Torah de Israel en el año 2006 atención a esto el gran rabino de Israel hizo una llamada para excomulgar a los miembros de la secta jasídica Natura y Carter repito en el año 2006 el rabinato de Israel hizo una llamada para excomulgar a los miembros de la secta jasídica Natura y Carter varios de cuyos miembros habían asistido a una conferencia de Irán que pretendían demostrar que el holocausto no había tenido lugar en un caso muy inusual un tribunal rabínico sudafricano excomulgó a un hombre de negocios por no pagar la pensión alimenticia declarando que no podía convertirse en miembro de una sinagoga ser contratado para un miñán o ser enterrado en un cementerio judío el hombre apeló el caso ante un tribunal y se falló finalmente en su contra en el año 2014 en general no se ha hecho la excomunión como medio para presionar a los maridos en los procedimientos de divorcio aunque se ha intentado un ostracismo público menos formal en general los rabinos del talmud claramente se sentían cómodos con la diversidad de opiniones y se esforzaron mucho para asegurar que las opiniones minoritarias se conservaran en el texto como temas dignos de estudio de hecho todo el talmud está repleto de opiniones también minoritarias el talmud a menudo se presenta como el ejemplo paradigmático de la adopción de múltiples puntos de vista por parte del judaísmo y su negativa a eliminar las opiniones impopulares de la tradición como lo vemos todos los días en el estudio que tenemos del talmud no obstante los rabinos defendieron una forma de cancelación social un pasaje muy conocido sobre el tema del ostracismo del tratado Moed Katan ilustra algunas características claves del pensamiento rabínico sobre el tema la Gemara relata que cierto carnicero se comportó irrespetuosamente hacia Ravtubia Bar Mata Abaye y Rava fueron designados para el caso y lo condenaron al ostracismo al final el carnicero fue y apaciguó a su disputado Ravtubia Abaye dijo ¿qué debemos hacer en este caso? ¿será liberado del decreto de ostracismo? ¿su decreto de ostracismo aún no ha entrado en vigor durante los 30 días habituales? por otro lado no será liberado del ostracismo pero los sabios desean entrar en su tienda y comprar carne y actualmente no pueden hacerlo esto está en Moed Katan 16a vale la pena señalar que los rabinos talmúdicos aprobaron el ostracismo tan aparentemente menor como la falta de respeto también vale la pena señalar que el castigo no fue impuesto por la multitud sino que por dos sabios rabinos que se sentaron a juzgar y determinaron que el ostracismo era un castigo apropiado finalmente el texto implica que el ostracismo no es un estado permanente tiene un límite de tiempo luego del cual el infractor puede reintegrarse a la comunidad el talmúdico incluye un caso famoso de cancelación permanente Elisha Ben Abulla un erudito que alguna vez fue estimado y se convirtió en apóstata y fue eliminado casi por completo del talmud al que se hace referencia solo como aher que significa otro los detalles son limitados pero está claro del relato talmúdico de Eliseo de Elisha Ben Abulla que una vez fue un destacado erudito y miembro y miembro del Sanedrin abandonó la observancia judía y se convirtió en hereje aparentemente después de un encuentro con Dios descrito en la famosa alegoría de los cuatro que entraron en el pardés o sea en el huerto para conocer el secreto el sot entonces aunque el talmud ciertamente respetó la diversidad de opiniones ciertamente no aprobó todas las opiniones en conclusión entonces el judaísmo aprueba la cancelación la censura es innegable que la tradición judía valora la multiplicidad de voces y desacuerdos con propósitos nobles pero ciertamente no lo respalda la idea de que todas las ideas son dignas de consideración y algunas ideas y los proveedores de estas ideas se consideran demasiado peligrosas o perjudiciales para permitirles circular libremente los líderes judíos tanto antiguos como modernos se han valido de varias herramientas para garantizar que se mantuvieran ciertos límites en los comportamientos religiosos y de otros tipos de ideas el desafío entonces ahora como entonces es determinar dónde deben trazarse las líneas Shalom a todos nos seguimos nos seguimos viendo Shalom a todos